A gozar con el greñón Todos me llaman el greñás, un greñás con mucho amor Porque enamoro mujeres y les doy este greñón Me dicen que son mil greñás, un tenaz conquistador Un conquistador de greñás que enferma mi corazón Mil greñás como se peinen, solo saben conquistar Si se peinan con la cresta, es algo sensacional Soy un greñás cariñoso, cariñoso con amor Con mil greñás doy ternura, con mil greñás doy ternura Y todo mi corazón, no fue mi amigo posada Así me bautizó, así me llama la gente Mi nombre ya se acabó, lo cierto es que mis greñás Tienen fama con amor A solteras y casadas, si me quieren aquí estoy A solteras y casadas, si me quieren aquí estoy Que greñás, greñás, que greñás tengo Lo soy muy conquistador Que greñás, greñás, que greñás tengo Lo soy muy conquistador La que le gusten mis greñás, se las doy con mucho amor La que le gusten mis greñás, se las doy con mucho amor La que le gusten mis greñás, se las doy con mucho amor A rubiar con el greñón Cosas de los greñás Mis greñás como se peinen, solo saben conquistar Si se peinan como cresta, es algo sensacional Soy un greñás cariñoso, cariñoso con amor Con mis greñás doy ternura y todo mi corazón Lo fue mi amigo Posada, así me bautizó Así me llama la gente, mi nombre ya se acabó Lo cierto es que mis greñás, tienen fama con amor A solteras y casadas, si me quieren aquí estoy A solteras y casadas, si me quieren aquí estoy Que greñás, greñás, que greñás tengo Lo soy muy conquistador Que greñás, greñás, que greñás tengo Lo soy muy conquistador La que le gusten mis greñás, se las doy con mucho amor La que le gusten mis greñás, se las doy con mucho amor